Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Fueron localizados los cuerpos de por lo menos 31 personas en una fosa clandestina descubierta en un rancho ubicado en los límites de Oaxaca con Veracruz. Elementos de la Secretaría de Marina mantienen el operativo de búsqueda. Este lunes fuentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado reportaron el hallazgo de cinco cuerpos semienterrados y maniatados. Además, pues presentaban visibles huellas de tortura. En la labor de búsqueda fueron localizados más cuerpos y no se ha terminado el operativo.